Hoy es un día nublado, de verdad, bastante nublado. Vamos a ver cómo lo están tomando los animalitos y está lloviendo, no sé si se ven las gotas de lluvia ahí. Y yo me estoy despertando, lo siento, lo siento, pero pues así es la vida. Miren, este cuadro me encanta porque vas moviéndote y van cambiando las estaciones, está bien cool. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí vamos abajo a ver qué show. Miren, esta pared la voy a pintar de negro porque Shaq corre y así pone sus patotas y salta como haciendo parkour el loco. Y miren cómo la tiene ya nombre, tengo que hacer varios arreglos en esta casa para que se vuelva a ver bonita porque tener tantos animales, de verdad, es un show, es un show. Ahí están los perros comiendo. Ahí está Siete comiéndose sus roquetas. Y aquí están los muchachos locos. ¿Ustedes creen que en la noche... Los dientes, se me cayó el celular. ¿Creen que en la noche abren esta puerta? Este loco de aquí abre esta puerta y ya en la noche están haciendo ruido, tirando todo y yo dormida. Bueno, tratando de dormir con esos ruidos. Pero bueno, creo que ya tienen comida. Creo que mi madre les puso comida. Ah, porque por si no lo saben, vivo con mi madre. Miren, ahí estoy yo. Yo podría rentar una casa, yo podría vivir sola. Pero la verdad es que hay que aprovechar el tiempo que nos queda con nuestros papitos hermosos que nos aman y los amamos. Aprovechen a sus papás, que no son eternos. Ojalá lo fueran, pero no lo son. Y también a los abuelitos. Miren, aquí están los locos esperando a que les abra la puerta. Pero la verdad es que ahorita no les voy a abrir. Hola, Siete, precioso. ¿Cómo está ahí? Díganme en los comentarios si algún día quieren que les haga un video de por qué le puse siete a siete. Es una historia bastante bonita. ¿Escuchan ese sonido? Ese sonido lo hace Makani. Hace como... Hola, Makani. La naricita. Hola. A ver, pásame tu patita por aquí. Pásame tu patita. Hola, patita de papache. Patita de papache. La forma en la que veo a Shaq y a Makani es por la ventana. Me salgo por aquí para poder convivir con ellos un rato. Yo tenía un como cosito aquí. Era un garrafón para agua, pero no sé dónde quedó. Ahí hay uno, pero ese no es. Ese es más pequeño. Y aquí está Shaq jugando con Oslo. Makani, no me empieces a morder, por favor. Me acabo de despertar. Es muy temprano para morder. Aquí está esta carreatura mordiéndome los pies. ¡Au! Makani, cálmate. ¿Por qué, Makani? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que morder? ¿Cuál es tu problema? Mira, hay que ser amigas. Solamente tienes que darme la manita. Y ya, es todo. Loca. Miren su colita tan bonita. Y bueno, Shaq está muy distraído con los perritos. Que no nos pela, básicamente. ¡Shaq! A ver si viene. ¡Shaq! Déjame te acariste, pape. Makani, no es necesario que me estés abrazando todo el tiempo así. Y menos que me estés mordiendo al mismo tiempo. Miren a Shaq. ¡Ah! ¡Ah! ¡Makani! ¡Dios mío! ¡Pero tío! Aquí podemos ver el desastre que hace Oslo en el jardín. Hay papeles, cubetas, una costal. Pero bueno, lo bueno es que ya limpiamos atrás de la casa. Entonces ya no puede hacer tanto desmais. Vamos a salir para enseñarles un poco del jardín. Aquí está el Chaco Loco. Y este es el área de juegos de los pequeños. Necesito limpiarlo otra vez. Es que de verdad yo vivo limpiando. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida con estos pequeños. Vamos a volver a entrar a la casa. Porque vamos a ver a los perritos ahora. Vamos al jardín. ¡Adiós, Makana Loca! Se pone a comer. ¿Ya vieron? Es una gorda. Gorda comelona. Pero sí. Acompáñenme. Hola, Chaco 7. Luis Irmakani. No, hombre. Yo ya no sé cómo se llaman. Tengo tantos. Es como cuando tu mamá te dice el nombre de tu hermana. Porque no sé. O sea, se confunden. Hola, chiquillos. Vamos a ver cómo están estos locos. Oslo, salte, por favor. Oslo, salte. No te metas, corazón. ¿Se quiere meter? No. Oslo, salte. Y Lobo está comiendo mientras. Vamos, chicos. Miren, aquí hay más detrás. Detrás de traste. Detrás de escenas, no. Detrás. ¡Desastre, desastre! Aquí hay más desastre de Oslo. ¡Ay, hay un zapato! Dime tú de dónde lo consiguen. Y un avión que no me deja grabar a gusto. Pásale, córrele. No tenemos tu tiempo. Dios mío. Y pues sí. Vamos a ver si Oslo todavía recuerda cómo hacer sus trucos. Oslo, ven. Vienen los dos. Oslo. Mírenlos pelear. Aquí podemos observar dos criaturas de la salvajidad naturaleza. ¡Ah! Peleando. Por... No tenemos idea de por qué. Solo sabemos que están peleando. Se ven potentes estos perros. Parecen lobitos. Y Oslo ya está del tamaño de Loba. Si se fijan. Y no, no se preocupen. No se están peleando en serio. Solo están jugando. Así juegan los perros. Ok. Ok. Loba, tú recuerdas cómo hacer trucos. Podemos intentarlo. Loba, ven. Siéntate. 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 Eso. Oslo, siéntate. Oslo, siéntate. Siéntate. Oslo. Eso, papi. Ay, qué hermoso perro. Qué hermoso perro. A ver, dame tu pata. Ay, estás loco. Estás loco. A ver, tú dame tu pata. Ay, qué hermosa. Qué hermoso perro. Sí, así está mi sudadera toda horrible porque la uso para dormir. Es mi pijama. Pero no me he visto así siempre, ¿eh? No se crean. Mírenlos. No dejan de pelearse. ¡Ah! Loba. Cálmate. No, bueno. Ok. No me están pelando mis animales, así que vamos a entrar. ¿Ustedes creen que Oslo... ¡Ey! Oh, por Dios. ¿Ustedes creen que Oslo ya sabe abrir esta puerta? Esta puerta es donde dormía la que nos ayudaba a la limpieza. Y ya, mi mamá le puso seguro. Le puso llave porque Oslo aprendió a abrir. Subía y le hacía ¡pup! Y abría y sacaba todo lo que está ahí. Escoba, zapato. Todo lo que estaba ahí lo sacaba este de aquí. Oslo, ven acá. Ven acá. Siéntate. Siéntate, sinvergüenza. Siéntate. Siéntate. Oslo, ¿qué? Ah, es que sabe dar vuelta. Vuelta. Pero de repente se descompone y da vueltas así sin que nadie se lo pida. Oslo. ¡Míralo! Es un rebelde. Es un niño rebelde. Yo no puedo con estos mocosos. Pero bueno. Y así son las mañanas en mi casa. Está nublado, como habíamos dicho. Espero que llueva, la verdad. Porque hace falta. Miren el pastito. Hace falta que llueva. Ahí está el Chaco Loco. ¡Hola, Chaco Loco! Y Chaco quiere ver a Oslo. O sea, quieren estar juntos. Y sí lo van a estar. Nada más que tengo que limpiar un poco. ¡Makani! ¡Vean a la loca! Dando vueltas por ahí. Y sí van a estar juntos. Pero en un ratito. Porque voy a limpiar primero. Y pues, sí. La Makani. Sí. Me está dando mucha flojera limpiar, la verdad. Así que creo que primero voy a desayunar. Y ya después me preocuparé por limpiar. Y cuando termine de desayunar y de limpiar. Voy a juntarlos a todos aquí en la casa. Para que jueguen y estén felices. Porque eso les gusta, estar felices. Y miren, esto es obra de Makani. Les estoy diciendo que se mete a la casa sin permiso. Y empieza a hacer sus cosas. Pero bueno. ¡Hola, Chaco! Todos te amamos mucho. No se preocupen. Ellos están bien. Tienen un buen espacio. Y no siempre están ahí. La mayor parte del tiempo están aquí. Además de que estoy tratando de conseguir mi primer casa. Esto es algo que no les había dicho. Estoy tratando de conseguir mi primer casa. Para mudarme con mis animales. Y que tengan un jardín gigante. Y puedan correr. Y puedan hacer cosas de animales salvajes. Y locos. Básicamente. Entonces, próximamente podremos ir. Me acompañarán a ver casas. Y a ver cuál es la mejor casa. La adecuada para todos mis animales. Y para mí. Y pues esténse al pendiente de los demás videitos que voy a estar subiendo. Y pues nada. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme en mi mañana. No hice nada. Pero bueno. Síguenme en mis demás redes sociales. Como Instagram y TikTok. Estoy como Dan Kiwi. Ya saben. Y pues nada. Besotes. Besos. 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 Besos.